...estado, y si usted llega y le dicen hay una contraorden, en ese momento automáticamente debería desaparecer la orden de captura. Pero eso no sucedió conmigo, o sea que hay una orden de captura y que voy a ser trasladado a una posta de policía porque tengo una orden de captura. Capitán Santos Orellana, Milagro Flores desde el estudio le pregunta si usted tiene pruebas, tiene documentos para acusar a quien acusa de narcotráfico en el país. Que le pregunte, dígale a Tony Hernández, o que le pregunte a la corte del Distrito Sur Nueva York, quién es participado en el narcotráfico. O sea, o es mentira que el hermano del presidente está esperando sentencia, o sea, dudan todavía los periodistas y los hondureños de que el hermano del presidente está esperando sentencia en Estados Unidos. Entonces es ridículo, yo creo que esto se convierte en ridículo en una pregunta de estas, y cuando nosotros sabemos perfectamente que todo se ha entregado, todo se ha dicho, no es mi hermano el que está esperando sentencia en Estados Unidos el 10 de noviembre. General, para confidencia a la CHENA, ¿quién responsabiliza en el caso de que pasara algo más adelante en torno a su detención? Bueno, yo responsabilizo a la institución armada, a la policía y al mismo presidente de la República. Eso es lo que ha sucedido, Brian, usted sabe perfectamente que hemos vivido, no de ahorita, yo agradezco a una de las personalidades que uno lo guarda en su corazón, como fue David Romero Elner, que fue el primero que se atrevió cuando yo no lo conocía ni él me conocía, y comenzamos a hablar de narcotráfico y de lo que sucedía en nuestro país. Él sabía perfectamente la denuncia que pusimos en el vínculo de narcotráfico que tenía el ministro de Defensa de esa época, Samuel Reyes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Freddy Santiago Díaz Zelaya, y el diputado Juan Antonio Hernández Alvarado. ¡Oh, es mentira! Entonces el diputado Juan Antonio Hernández Alvarado está esperando sentencia en Estados Unidos. Pregúntele a Díaz Zelaya si lo conocía. Entonces, mire, que no sea ridículo, si la seguridad y todo se la proporcionaba la misma institución armada. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se van a ensanchar contra el capitán Rodríguez Oriana? Porque les dijo, y que esa es la realidad de lo que está pasando en el país, y eso no lo podemos cambiar, y eso no lo podemos cambiar. O sea, yo no puedo venir como él quería, que yo le pidiera disculpas en los medios de comunicación. ¿Cómo yo voy a pedir disculpas? Yo creo que mis principios y todo eso no me lo permiten venir a pedirle disculpas.